Están solo dos de los turcos, pérdidas peor Fenerbahce, 8 por 3 y la valoración de los dos equipos es muy igualada, 41 y 38 Valencia que ha subido el nivel defensivo, ha intentado coger a sus jugadores más arriba para intentar forzar probablemente esas pérdidas de balón que le permitan correr